Llegamos el árbol. ¿Y este árbol está tu seco? ¿El árbol es unidad? ¿Y el árbol está tu seco? Entonces, ¿qué empeño tiene por no quitar el árbol? Ya me duele ya, ya no sé a dónde debía recurrir. A repartir donde la justicia, a todos los sitios. El único que puede cortarlo es desde el ayuntamiento. ¿Y el ayuntamiento cómo nos hace caso? ¿Y ya qué hacemos? Lo he puesto en el periódico, ha venido a la tele. Hace cinco años vino hasta Carla Azul, porque ya estábamos hartas. ¿Y no hay manera? Nada, no hay manera, no lo he dicho bien. Eso es lo que voy a subir, una serie te la vamos a quitar. ¿Puedo ver eso lo que tienes que hacer? Ahora, te voy a decir otra cosa, si fuera la gente de los hunquillos, ya la habían cortado, porque a la gente de los hunquillos te cortan todos los árboles. No olvides permiso a nadie, para hacerte el garaje, para hacerte la casa, y ahí no se mete al ayuntamiento. Ahí sin permiso de obra no se mete al ayuntamiento. Mira, hace casa, arregla la casa, hace este garaje. Pero aquí lo que digo es su problema, ¿no? No, no.